Música 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 12 apartamentos para la venta de cada uno dos cuartos un baño con piso baldosa con 12 se puede rentar cada uno en 500 dólares 12 apartamentos con agua en la ciudad todos tienen dos cuartos un baño se puede rentar a 500 pesos cada 6 mil dólares de utilidad piso de baldosa bonito una ganga sacada casi 80 mil dólares al año de renta llamar a sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias las que se han quedado 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 la mas duro es la ultima la mas duro es la mascarilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!